Dron activado. El dog le metí tiros, ya se curó. Ese sí no puede curarse. Trapaos los oídos. Solo queda un enemigo. Mantando. Mantando. ¡Puta! ¡Evermo! ¡Wosh! ¡Wow! Ya cruzado creo, bro. ¿Quién es? Sí, ya cruzado Tellez creo. Yo estoy más muerto que Martín. ¿Tú izquierdas Tellez? Tellez, Tellez. ¡Cuso! ¡Wosh! ¡Quecito! ¡Apuñala! ¡Apuñala! Equipo enemigo eliminado por los atacantes. ¿Qué es de ese tiro? ¡Wosh! ¡Wosh! ¡Pero fue que eso es como no lo maté instantáneo! ¡Que feo! Ahora sí toca darle dos tiros a la cabeza a los... A los tres... Ojalá fuera así siendo... ¡Ay! ¿Auxilio? ¡Abrifo de puta! ¡Dispositivo listo! Uno hay en... ...escaleras blancas. Arriba. Arriba. Está intercambiado. Está intercambiado. Uno hay en P2. Está tocado. Seguramente el... ¡Ah! En aula. Salón de clase. Salón de clase. Está apurado. No. Hay uno aquí en P2. Lo voy a disparar a la ventana. No se va a disparar. Estoy bien. Desplegado. ¿Dónde están? Los microbots no han funcionado. ¿Ruster Dock? Bandit muerto. Por donde está Nach... Estaba la... ...la negra. En habitación creo que ahí está. Sí, quesito. Se escucha por ahí. Se escucha por... Está acá. Sí, ves. Espera, Pedro. No, pero no. ¡Hala! Ha tocado el Dock. En habitación. Ese Dock... ...estaba... ...muy bizaboso. El Dock por P2, más o menos. Se metió hacia la esquina. Lo tumbaste, creo. Dock en P2. P2. Solo queda un agente del equipo obligado. Ya no lo veo. Es que este... Ah, es que está mal que no está bueno con nosotros. No, ya está del otro lado, compañero. Están levantando a uno. Ya lo levantaron. Va uno por ti, Tuso. Y el otro está aquí en P2. Uno está en desván, Tuso. O sea, por rotación de desván. Paliados neutralizados. Estoy más muerto cuando... Ya lo veo, estoy muerto. Sica, ¿es cierto? Sí, definitivamente. Está pasando exactamente lo mismo. No alcanzo... No alcanzo la información de llegar a mi cerebro. Y ya... Ya morí. Trust me. Altじゃない. Me lo atacó... ispí esa columna. Ah, joder. Me arrem Sancti en elmä. Y el este está... ... a la izquierda pegado. Eso, eso. Ya lo chacou en nuestras manos. ¿Qué pasa? A la maquina, yo estoy... ¡Hijo de la chica! Ah, había un drone frente al piro que me mató. Pues ya, baila. Tocó entrar sí o sí. Tocó entrar sí o sí. Tocó entrar sí o sí. Sigue ahí. Se pusea. ¿Otro, otro? Ah, puede ser. Guadalupe. El arma está en nuestras manos. Hay que recuperar el ser. Los harían por activo eliminados. Uy, al marco casi siempre. Dile cosas al gringo. ¿Estás estúpido o qué? Estos están localizados de una bomba. ¿Lol? ¿No tiraste algo? Ahí no he tumbado ya. Ahí está. Ahí está. Afuera, afuera. Está grande. Alguien puede ir a la torre y lo mata. Dale, dale ahí. De abajo. Guay. Porque ahí es Maverick. Cuidado. Su posición está comprometida. Ático Maverick en torre grande. Afuera, pero afuera. Torre grande. Torre grande afuera. O sea, torre grande afuera del bridge. Torre grande. Sí. Torre grande. Está por ahí en pin 2. Estaba intentando abrir. Hay trampa de nómada ahí. Alcanzo a ver. Tanto por el bridge. 2.4. ¿Esta es la Maverick? La Nomad. Nomad? No lo sé. Pero Maverick ya huyo. Nomad igual creo. Igual o meeting. Escucho como corre. Pero no se da nada. Segundo. ¿¡No lo sé!? Ay, su puta madre. Estaba como en torre pequeña. ¿Torre pequeña? No, voy por torre grande. No, está en torre pequeña. Torre pequeña. Ah, ¿sí? Ah, ¿quién rompió allá? Por la puerta grande. Por la ventana grande iré. Ahí estaba el Diffuser ¿Dónde había tumbado usted a uno? Ahí estaba el Diffuser No, no, Ariel Última trampa de Nomad colocada pero no sé dónde Está en ventana de objetivo Lanzó la cegadora Lanzó otra cegadora Entra, entra, entra Buenísima natura Historia de los defensores, enemigos eliminados ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Eh! PIN 2 ¿Va a bajar por otra escalera de De Freezer si mal no estoy? Bueno, es muy posible ¡Ahí está! ¡Uy, muy buena, Ariel! Montaña, por favor Debajo de Armería Activando inhibidor ¿Dónde está Montañita? Debajo de Armería Acá por escaleras principal Muerto Buenarda Tienen OSA Tienen OSA Cuidado, Tellezín Que tienen OSA Y tienen otro ahí también ¿Están los dos ahí afuera? ¿Los dos están ahí? Ah, bueno ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En Bunker Bunker afuera ¿Qué locuro? ¿Qué requesón? ¿Qué chingas? Voy Que se agregado ¿Quién? No, 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 no. Siguen los dos en bunker. Uno en un ángulo y el otro en el otro. Tengo listo el fuego. Queda un enemigo. Atocó, atocó, atocó. Cuatro. Cuatro. Escucho, luego esta arte. Cuando coja el escudo le pushe a Tellez. Lo que fue, fue. Qué mal parido, venga. Misión fracasada. Me pone la mala leche, Noriel. La mala leche que tiene. No, la jugamos mal. Bueno, la jugamos. Primero Quesito encerra a Tellez. Luego Quesito le pushe a Osa. Segundo piso por principal. Si. Efectiva el Wander. Blancas escaleras. Luzo. Por principal también te viene uno. Media vida esta. La persona va a curar. Doctor. Yo, hitme, bro, por favor. Gracias, chico. ¿Puedes cubrir esta cámara? La trasera, por favor. La trasera? La tengo. Muy buena. Muy buena, entonces, Iris. Solo está vivo uno de los atacantes. Los defensores eliminaron a los atacantes. Buena. Uf, muy buena, muchachos. Uy, vea. ¿Tú sos de pelo? A más de la mitad del equipo. Está mentioso. Dispositivo de exclusión puesto. Me avisa, me avisa. Dale. ¡Fuera de aquí! ¡Tapamos los oídos! ¡Cargón, cargón! ¡Bota de humo! Ya. Si quieres, voy a destruirla. ¡Despliego el drone! Dispositivo de explosión. ¡Dispositivo detonado! ¡Fuera de enemigo! ¡Pues trabajo! ¡Pues trabajo! ¡Pues trabajo! Yo he quedado 5 de puta del KID y me vio a esa con un rengo Que elegancia de... Un garaje, un garaje Un garaje De vuelta, me pongo un click El principal Que si tienes para viajar Debajo de armería No, debajo de armería No me permiso entonces Ay puta madre Yo se que son 4 pero tampoco Y ya se que son 4 Uy que tiraco Bueno bueno Me reivindiqué Entra la ventana Entra la ventana La izquierda Que da un enemigo No hay informe No se nena ni idea Estamos fuera de la ventana Media vida Media vida Kesi No bro Pero papi si el hijo de puta requesones con nosotros Y es que van a dar Oiga mire el salto gay desde la derecha Ah deje de jugar actecito que tu sabe Te estoy enseñando tu son No es que el sabe Veadile Porque es que no quiere matar No puede ser Lo tienes claro tu Digo Es que no puedo hablar Dale dale Buenisima quesito Eso es Queria asegurar El tiro en la cabeza Exacto Ah ok ok Muy buena Se nota el pink Se nota el pink Se nota el pink Ay no que chiste Muy bueno Le quitamos el MVP a Norel Luego se ponen a insultar a los amigos Luego se ponen a poner nervioso al Norel No se estuvo bueno Ay que chiste Y me llevo el MVP Y yo habiendo matado a Trucito Espectacular Lo que no quiero El examin A lo peor Softne El primer